Pasternavo es la adentro, Ludo, ahora... ¿Quieres son los míos? No, no. No, 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 no... Listo. Adentro Pasternavo. Y afuera Rosamonde, Rosamonde. ¿Quieres correr con Faina? ¿Quieres correr con Faina, Mildoso? Claro. ¿Cómo que no? ¿Lo corremos? ¿Está Rosamonde, P1? No. ¿Te lo corremos? Dame esa monta, para ganar. Inmenso. Todos los votos. De aquí para los clásicos. Estuvo...